Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, quien les habla, Omar Lugo, junto con nuestros invitados abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión tengo el gusto de darle la bienvenida al experto Carlos Raúl Hernández, experto en temas políticos. Él es un analista muy respetado en Venezuela, columnista de prensa. Tiene además su propio portal de información llamado Barómetro Político, donde intenta abordar esta realidad tan compleja para Venezuela y para los venezolanos. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti. Es un placer poder conversar en estos días en los cuales está tan caldeado el ambiente político, pero que pareciera ser apenas un preludio de lo que podría ocurrir en los próximos meses. Como analista político, viendo el entorno este que se mueve tan rápido, ¿cuál es su previsión para las próximas semanas y próximos meses? Más que previsiones, yo más bien me empeño siempre en señalar líneas de acción, porque precisamente el país se está encrespando tendencialmente de una manera muy intensa y los actores políticos, por lo menos los actores políticos serios, deberían tratar de impedir que eso siguiera desarrollándose, entre otras cosas, porque una vez que los incendios comienzan en materia social es muy difícil detenerlos y además producen consecuencias terribles, dejan cicatrices a veces hasta irrecuperables en los países. Entonces yo creo que hay que jugar lejos de jugar a la crisis o a profundizarla o a pedir salidas inmediatas de la situación, porque creo que aquí está planteada la necesidad de llamar al gobierno y a todos los sectores a tomar en serio lo que está pasando y darse cuenta que el país va como una locomotora sin frenos, mejor dicho el gobierno va como una locomotora sin frenos y pareciera que los maquinistas no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo, siguen por la misma dirección sin saber que a la media cuadra tienen un barranco. ¿Cuáles son esos riesgos sociales que están percibiendo los analistas por estos días? ¿Qué puede pasar? ¿Un estallido? ¿Una complicación? Bueno, yo no creo mucho en eso de los estallidos sociales, creo que con eso se ha hecho siempre un mito, hay un mito secular en Venezuela de que cuando bajen los barrios, que se profundizó con los acontecimientos del 27 y 28 de febrero, pero eso, cuando eso ocurre y cuando eso ha ocurrido en muchas partes del mundo, no tiene absolutamente que ver ni con la pobreza, ni con la escasez, ni con la corrupción, ni con ninguna de esas cosas que se le atribuyeron aquí al 27 de febrero, sino que tiene que ver con cosas muy específicas, eso se produjo, bueno, el año antepasado hubo un incidente parecidísimo en Inglaterra, eso siempre se produce por unas razones muy específicas que son, en primer lugar, la falta de respuesta policial frente a un acontecimiento determinado, cuando no hay una respuesta policial inmediata, se produce el desbordamiento, pero sé que ese no es el tema que te interesa. Yo lo que creo es que el país se encamina a la posibilidad de lo que los expertos han acuñado como los estados fallidos, en este momento vivimos un proceso de ingobernabilidad, en materia económica, por ejemplo, ingobernabilidad es cuando las tendencias a la destrucción que tienen todos los sistemas, tanto en la naturaleza como en la sociedad, esas tendencias que precisamente los gobiernos de los sistemas existen para resolverlas, para neutralizarlas, para contrariarlas, bueno, cuando las tendencias a la destrucción o a la descomposición, eso se llama entropía, que tienen los sistemas, el gobierno no acierta a corregirlos, y las medidas que toma lo que hacen es empeorar la situación, precipitar el proceso, y es lo que está pasando con la economía, nosotros vemos una economía que se destruye, no hay producción, el 60% de las empresas desaparecen, es decir, hay escasez, hay una devaluación absolutamente abrumadora de la moneda que prácticamente ha desaparecido, hay una sobrevaluación de las divisas, es decir, hay una situación que conduce a un proceso de ingobernabilidad económica, es decir, el gobierno no controla las variables económicas y tampoco está controlando las variables sociales, porque lo que están registrando las investigaciones es que a diario hay más de 100 conflictos en el país, entonces el país se satura de conflictos, se satura de problemas, se satura de insatisfacciones y eso puede producir desenlaces políticos indeseables. Pero desde el otro punto de vista no podría pensarse que ya esto ha tocado fondo y que de aquí en adelante es más clara la posibilidad de una transición, me explico. Tienes las elecciones legislativas de finales de año, donde el gobierno por primera vez, el chavismo en más de 15 años es minoría, después vas a tener unas elecciones de gobernadores, donde podrías cambiar la estructura política del interior del país y a la vuelta de la esquina vas a terminar teniendo unas elecciones presidenciales, pasa muy rápido el tiempo y está como claro ese mapa de salida. Bueno, está claro en el plano teórico, porque es decir, como aquello que se decía que es muy fácil meter cinco elefantes en un Volkswagen, tres atrás y dos adelante. El problema está en que todo eso pasa por una cantidad de conflictos políticos, ya no solamente los sociales y los económicos, sino conflictos políticos. La oposición por fortuna ha logrado superar año y medio de divergencias y ha demostrado que a pesar de esas divergencias ha mantenido la unidad. Bueno, esa unidad es la que está permitiendo en este momento que según la encuesta de Luis Vicente León, la última que conocí, la ventaja de la oposición sobre el gobierno es el 30%, es decir, eso implica que la oposición podría ganar las elecciones con dos tercios de la Asamblea Nacional. El punto está en que yo creo que la oposición, y creo que también lo está logrando, debe tranquilizarse, debe relajarse, debe tomar valeriana y no seguir con competiciones maximalistas. Yo creo que hay que caminar hacia las elecciones, tratar de evitar cualquier problema que perturbe la realización de las elecciones y una vez que las elecciones se ganen y se pase el día más largo del siglo que va a ser ese, porque creo que todos vamos a tener que estar en un estado de transfusiones de valeriana. La noche de las elecciones. De Tilo, el día siguiente, el día de la votación, y cuando se produzcan esas horas en las que esperamos que salga ativizada y diciendo los resultados, tener mucha tranquilidad, no perder los nervios y que a nadie se le ocurra a través del cuento a que le vamos a salir para la calle a reclamar el triunfo. Vamos a volver sobre ese escenario después de esta pausa. Yo sé que hay un cierto público que me está oyendo que no le gusta esto. Vamos a volver a ese punto porque justamente los radicalismos han beneficiado al gobierno y no a la oposición. Entonces, el escenario cuando está tan dibujado es como un error pretender estropear la oportunidad histórica. Conversamos con el analista político Carlos Raúl Hernández. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio 58.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco, si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Autosale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Autosales. El Estímulo.com Noticias que te mueven. Baracar, Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Dronic Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest, 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Uno asiste buen teatro en Doral. Disfrute siete obras breves en Artísticos Contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¡Qué así es! ¡Está mal! ¡Ven! ¡Cómo lo he perdido! ¡Me vas a matar con el teatro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso te ha traído! Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. ¡Los esperamos! Té para Tres de la tarde y el Paseo de las Artes. ¡ kalo más oagulador!